El día de hoy les voy a explicar cómo es el funcionamiento y algunos consejos prácticos para esta pica-pasta. Lo primero es que debemos revisar los niveles de aceite. Este equipo maneja una caja reductora ya que tiene cuatro tamaños de corte. Entonces, por lo tanto, la caja reductora trae un aceite y trae otro aceite en el motor. Este aceite es A140 y se debe cambiar en las primeras 50 horas de trabajo cuando el equipo está nuevo. Luego se debe cambiar cada 300 horas de trabajo. ¿Cómo se debe cambiar? En la parte de abajo tiene el sistema de drenaje donde te encontrarán un tornillo, el cual se afloja, se saca por ahí el aceite, se devuelve y se pone el tapón y en la parte de arriba tenemos estos tornillos, los cuales se aflojan y por ahí ingresamos nuevamente el aceite. Entonces, pasamos ya a la parte del motor, que es un motor cuatro tiempos, el cual trabaja a gasolina y lleva un aceite que es referencia 10W30, el cual se debe cambiar a las cinco primeras horas de trabajo cuando el motor está nuevo. Luego se debe cambiar cada 50 horas de trabajo. Por último, revisamos este filtro de aire, el cual, según el fabricante, se debe cambiar cada 100 horas de trabajo. Se debe revisar que no tenga partículas, en este caso tiene partículas de mugre. Y un filtro limpio debe estar en estas condiciones. Por el otro lado del equipo podemos observar cómo se realiza el cambio de aceite. Entonces tenemos que tiene un tapón, que es donde se puede verificar el nivel, donde se mide, que sería este. Y tenemos el tapón de drenaje. Entonces por acá sacamos el aceite, el aceite viejo, y por acá echaríamos el aceite nuevo. El 10W30 lleva más o menos un cuarto. Posterior, seguimos a la revisión del disco. Hay que revisar el disco que esté girando libremente antes de encender la máquina. Entonces giramos la polea y verificamos que el disco esté totalmente suelto. Para verificar la tensión de las bandas, la máquina debe tener el sistema de embrague accionado. Entonces tenemos que la banda debe tener una escualización o un movimiento no superior a los 2 centímetros desde su posición inicial hacia el centro. Que ya hay Las bandas que actualmente Los movimientos presentes Lo que vamos a empezar es el afilado Los datos de seguridad La Se detiene Que es para Para seguridad Con una pulidora Para este Para afilar Las cuchillas vienen con un ángulo de ataque El corte Si ese ángulo Por ende la cuchilla no Desbalanceo Desbalanceo Cuchilla Y una que Entonces Pro Solamente sobre Pues de darle Un Con la lima Lo único que vamos Rebaba que me Vamos a sacar frontalmente Y al lado Correcto Movimiento preventivo Para el equipo Y Los Y 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